El oro comenzó el año con fuertes movimientos. El metal logró el martes niveles de 1.700 dólares la onza para ver si hay posibilidades de inversión. Nos encontramos con el editor de Empresas y Mercados de Pulso, Jonás Preller, en una nueva edición de Trading Diario. Buenos días, Jonás. Buenos días, Antonio. Bueno, ¿es atractivo invertir en el oro hoy día o no? Bueno, para dar un poco contexto respecto a lo que tú estás diciendo recién, efectivamente durante esta semana se produjeron varios movimientos fundamentalmente alentados por el acuerdo contra el presidencio fiscal, digamos el fiscal cliff, que se llegó el fin de semana. Esto motivó que hubiera una alta demanda de oro por parte de los inversionistas y eso fue con lo que motivó el alce de precios. Ahora, según un análisis que nos proporciona Capital FX, esto cambió un poco el panorama durante el jueves pasado porque se dieron a conocer un poco las minutas de la Fed donde había una fuerte discusión entre los miembros de la Fed sobre cuándo retirar o no el estímulo monetario para la inyección de liquidez, digamos, que tiene el Banco Central de Estados Unidos, lo que también golpeó bastante el precio. Bueno, ¿y cómo impacta esto? Bueno, dentro de la noticia, fundamentalmente, lo que impacta más es lo de las minutas de la Fed porque, para entenderlo un poco, al haber inyecciones de liquidez, los inversionistas se refugian mucho en oro, digamos, por un tema de como un refugio y de inflación. Entonces, al haber mucha plata, mucho dinero circulante, empiezan a tomar posiciones en oro, digamos, como con una manera de cobertura. Ahora, con el discurso de la Fed, se debilita un poco estas masivas compras por parte del inversionista porque la Fed lo que está diciendo a lo largo es que ellos, hay una discusión de que prontamente, digamos, se podría terminar con todas estas inyecciones de liquidez. Ahora, también un poco lo que jugó a favor, lo que logró repuntar un poco el viernes fue que salieron las nóminas de empleo agrícola que provocaron un freno respecto del comportamiento del oro, lo que motivó también los movimientos de fines de semana. Ahora, para responder la pregunta, lo más interesante sobre si existen oportunidades de inversión, ahora lo que plantea Capital FX es que ellos ven atractivas posibilidades de venta bajo los 1.650 dólares por onza podría buscar los niveles de 1.625, es decir, hoy día estaría siendo un momento atractivo para salir a vender. Ahora, el otro análisis que hace es que desde llegar a los 1.625 hay posibilidades bastante importantes de que pudiera buscar incluso niveles un poco más bajos en el caso del oro. Ahora, para el sentido inverso, o sea, cuando se tienen que empezar a tomar los stop loss es cuando el metal podría llegar a los 1.655 dólares por onza. Entonces, en resumen, en este minuto sí sería una buena alternativa, digamos, salir a vender dólares o tomar posiciones de venta, perdón, de oro, por parte de los inversionistas y al revés, digamos, en el caso de llegar a los 1.655 dólares habría que un poco frenar esta tendencia. Todo esto según el análisis de Capital FX como residencia. Perfecto. Bueno, Jonás, muchas gracias. De nada, Antonio. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Trading Diario. Que tengan un muy buen día.